Manuel de la Ocavazos, titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, dio a conocer que en conjunto con el TEC Salud participarán en un protocolo de investigación para dar seguimiento a la eficacia y seguridad que representaría la aplicación de una vacuna que se desarrolla en Alemania. Precisó que el potencial antídoto sería aplicado en 2.500 voluntarios del Estado y comentó que el fármaco que está en fase 2 está siendo elaborado por los laboratorios alemanes Biotech y que en América Latina, entre los seleccionados para ese estudio, se encuentra en países como Argentina, Chile, Colombia y México, en específico con la entidad neolonesa.